Vamos a saludar a las flamantes medallistas de oro, a Aranza y Nostrosa, un gusto en saludarte, felicitaciones. Me imagino contenta con lo que fue esta medalla de oro. Sí, contentísima. O sea, ya en el individual ganar un oro, ahora compartirlo con el equipo aún más grande. ¿Cómo lo sentiste el desarrollo de la jornada de ahora? Muy bien, muy bien desarrollada. Yo creo que estuvimos tranquilas en el sentido de que veníamos a ganar porque en Valle de Upar nos quedamos con las ganas de ese oro. Y de hecho habíamos perdido con Venezuela, así que ahora recuperamos lo que nos pertenece. Justamente. Lisa Montesinos también la saludamos, también medallista de oro. Lisa, bueno, me imagino también muy contenta con esta victoria y esta medalla de oro. Hola, sí. Muy contenta, muy contenta por el equipo, ya que llevamos una gran trayectoria juntas, trabajando juntas. Así es que muy feliz de este nuevo logro. ¿Cómo sentiste tú el desarrollo de la final con Venezuela? Creo que hubieron instancias muy buenas, otras un poco complejas, pero ahí donde el trabajo en equipo se notó sobre todo. Por acá me voy a cruzar, permiso Aranza, me voy a cruzar también para saludar a Katina. Katina, bueno, también, ¿cómo sentiste tú esta final? No, estoy muy feliz. Partimos un poquito lento, pero después a la mitad, como dijo Aranzo, este oro es nuestro. Así que hicimos ese cambio y nada, resultó súper bien. Me gustó mucho ver a mis compañeras, lo disfruté y disfruté también estar en la pista. Así que muy contenta. Katina, lo pregunto, puede ser de desgracia o no, pero me parecía ver que por momentos te soba la pierna. ¿Había alguna molestia? Sí, una molestia un poquito grande. La verdad no sé si fue sobrecarga o algo, pero sí, me molestó ahora. Yo creo que después de esto ahí me voy a chequear. Pero sí, con la adrenalina, no existe el dolor. ¿Hubo algún momento especial que sientas tú que dijiste, acá no se nos escapa el oro? Sí, como en la mitad del combate, ahí cuando estuvimos abajo y hubo esa remontada, pasamos arriba y mantuvimos esa ventaja. Entonces ese fue como el punto de, ya, ahora le ponemos power y este oro es nuestro y hay que mantenerlo. Lisa, ¿y en tu caso sientes que ese fue el momento también donde dijeron, acá el oro no se nos escapa? Sí, creo que hubo un momento que unimos la confianza en el equipo y ahí se dio todo perfecto. ¿Se notaba por lo menos de uno que estaba desde fuera, que estaba en un momento, como que, lo voy a decir en términos coloquiales, metió un acelerador a fondo y no se le escapaba por ningún lado la medalla de oro? Sí, yo me sentí muy confiada también con el equipo. Esto es pura confianza, nos apoyamos una a la otra. Y saber que, tener la confianza de que uno va a ser el punto. La están viendo en Chile. ¿Alguien a quien quisieran dedicar esta medalla de oro? Sí, a mi familia que me está viendo en Chile y también a mi abuela en Croacia que me está siguiendo la competencia. ¿En tu caso? Yo también, a toda mi familia que me está viendo en Chile, en Coyhaique, en la región de Aysén, y a mi hermana que me está viendo en Alemania. ¿Catina? Sí, lo mismo, para mi familia. Mi papá es que hace rato que no los veo y los extraño mucho. Mi hermana también, el mismo caso. Así que esto para ellos, siempre para la familia. Y bueno, todos los que nos están viendo también, muchas gracias por el apoyo. Y nada, el triunfo para Chile, ¿verdad? Bueno, felicitaciones muchachas, una vez más ya descansar merecidamente. Muchas gracias. Las flamantes medallistas de oro, el entrenador, lo estamos llamando, pero no quiere venir, va a venir. Ahí viene también, entonces, el entrenador de las chilenas, que se le ve bastante, se le ve emocionado. También acá para, a Luis. Luis, bueno, un gusto saludarte. Se te ve bastante emocionado. Sí, en realidad esto es algo que hemos estado buscando hace bastante tiempo. Tenemos proyectos mucho más grandes también. Tenemos harta fe como equipo y también como individual. Hace mucho tiempo, Valledupar y otras competencias que siempre han sido 1-3, 2-3. Pero en esta oportunidad se nos dio todo lo que queríamos, como lo queríamos. Mejor, literalmente imposible, no nos puede haber ido. Tenemos proyectos mucho más grandes, queremos muchas más cosas y tenemos harta confianza que lo podemos lograr. Entonces, uno se pone sentimental. ¿Qué querés que le diga? Importantísimo. Bueno, y las deportistas ven de una forma siempre la competencia, pero el entrenador sentado desde afuera lo ve de otra forma. ¿Cómo sentiste tú? ¿Cómo viviste tú esta final? Yo siento que yo vivo cada toque con ellas. ¿Entiendes? En una parte siento que estoy acompañándolas siempre. Que estoy constantemente con ellas y eso me hace sentir bien también. ¿Entiendes? Uno desarrolla cierta conexión con ellas y ellas conmigo y nos volvemos como unas duplas en la pista, unas duplas constantes. Empezando en Santiago 2023 también. Empezando en Santiago 2023 y también empezando en París 2024. ¿Y quisieras dedicar a alguien la medalla, a la mamá, por ejemplo? Bueno, sí, definitivamente a mi mamá y a mi hermano, que lamentablemente murieron por la pandemia en COVID en Venezuela. Un abrazo fuerte, bueno, y felicitaciones por este gran trabajo realizado. Muchísimas gracias. Chao. Muy bien, ahí estaban entonces todo el equipo del Florete. Un abrazo fuerte, bueno, un abrazo fuerte, bueno, un abrazo fuerte.